Música Pero hoy estoy, lo comentaba antes de empezar esta charla, estoy sumamente indignado, conmovido y triste por esta apatía, por esta desmovilización general del pueblo argentino, y por supuesto de los dirigentes políticos del pueblo argentino, ante esta situación tan macabra y terrible que todos conocíamos, que todos suponíamos que era grave, pero que no era tan grave, y que fue anunciado por Macri, el Presidente de la República ayer, como quien tira un dato más. Como quien dice, pasó tal cosa, pero no nos preocupemos porque vamos a salir adelante. Y es tan en grado de apatía, de desmovilización, que absolutamente nadie, nadie dijo una sola palabra. Macri acaba de anunciar, porque además son cifras retocadas para no generar mayor angustia, prácticamente el 40% de los argentinos somos pobres, o estamos dentro de lo que se considera el margen de pobreza. Yo estoy totalmente convencido que la cifra es mayor. Y no solo que es mayor, porque si hubiese sido esto producto de un terremoto, de un cataclismo, como desgraciadamente sufren otros pueblos y lo sufrieron a lo largo de la historia, es posible reconstituirnos algún día, con el trabajo de todos, con esfuerzo, con talento, con un proyecto, por supuesto, de reconstrucción de país, con mucho temperamento, con mucho juego, con muchas ganas. Pero en un país a donde su pueblo está desmovilizado, porque previamente, y a lo largo de los últimos 40 años, fue destruida su conciencia, es totalmente imposible suponer que ese pueblo pueda movilizarse mañana. Y si lo hace, va a ser al compás de alguna cuestión puntual, y esa movilización desaparece. ¿Y cuáles son esas cuestiones puntuales? Las cuestiones que al imperio le interesan, o no pueden impedirlo, que se movilicen sectores. Porque primero, además, nos dividieron en sectores. Los famosos colectivos de lo que habla la Escuela de Franco, a los que adhirió Cristina. Increíblemente. Y entonces está el colectivo de lo que hablamos muchas veces, el colectivo de los homosexuales, el colectivo de los desocupados, el colectivo de los indígenas, el colectivo de las mujeres golpeadas, el colectivo de no sé qué, y cada uno lleva su banderita, pero además se movilizan un día distintos al de los demás. El colectivo de los cooperativistas, el colectivo de los sin techo, el colectivo... millones de colectivos. Y no hay un proyecto común. Ellos buscan eso, y eso consiguen. El colectivo de la CGT, y los tipos que tienen un trabajo odian a los tipos que tienen un plan, dicen, mira este forro, mete la tarjetita, se lleva el dinero, yo tengo que estar ocho horas, y si llego tarde me descuentan a lo mejor yo. O sea, que además de esos famosos colectivos, ellos generan estas divisiones, estas contradicciones, estas peleas. Mientras Macri... Fíjense ustedes el nivel de desmovilización, el nivel de lumpenización de la conciencia colectiva, que no solo nada nos sorprende, sino que no tenemos como sorprendernos porque nada conocemos. El problema es ese, además, que el pueblo argentino no sabe lo que pasa, no tiene idea de lo que pasa ni idea, o de qué pasa lo que pasa, mucho menos puede pelear. Y si busca investigar, si busca indagar, la verdad le es escabullida, le es negar. Y quienes debieran formar conciencia no lo hacen porque están comprados. Mientras Macri anunciaba esto ayer en casa de gobierno, que en la casa de gobierno de Tucumán, el gobernador Mansur recibió ayer al actual embajador argentino en Chile, y Mansur, consultado por la prensa, dijo que acababa de tener una reunión con el embajador argentino en Chile, que es un grandísimo dirigente peronista nacional. ¿Saben quién es? José Octavio Bordón. Fijicen ustedes, José Octavio Bordón. Fue candidato a presidente de la República en las elecciones del 95, enfrentando a Méndez. Fue unas elecciones en las que él sabía que no tenía ninguna posibilidad, pero el imperio necesitaba un contrincante para blanquear eso. Pero además, la última, cualquiera, en el caso de Bordón, tiene también niveles de egos y hasta niveles de militancia, y hasta es posible suponer que él haya en algún momento creído que era idóneo para llevar este país adelante desde la propuesta de los peronistas. O sea, podría haber pasado eso. Pero yo les voy a contar una historia que no es secreta, porque la conocemos muchos, pero poquitos en relación a los 40 millones de argentinos. ¿Quién es José Octavio Bordón? En el año 76, cuando viene el golpe genocido del 24 de marzo, José Octavio Bordón era uno de los jóvenes brillantes de la juventud peronista que cumplía funciones en la Casa Rosada. Era director o subdirector de una obra. Por supuesto que los genocidas no lo tocaron. Los genocidas hicieron desaparecer a millones, pero al tipo como Bordón, no. No lo tocaron. Bordón, junto con otros jóvenes, en aquel momento jóvenes de la juventud peronista, brillantes, con un futuro prometedor, talentosos, los coases, José Manuel de la Sota, Carlos Grosso, Rubén Puerta, Marín, fue senador Marín y gobernador de la Pampa, y hoy creo que es senador de la Pampa. Esos cinco, entre los que yo recuerdo, fueron convocados a una reunión en uno de esos edificios que tienen 180 millones de pisos, a todo el humo, ¿por quién? Para hacerles una propuesta. El tipo que ya era jefe de ellos. Además, Franco Macri. El padre del que ayer anunció que la mitad de los argentinos somos pobres, como si él no tuviese nada que ver con su padre, con los milicos que armaron el genocidio y le permitieron a ellos dos enriquecerse. Por Franco Macri. Y entonces, Franco Macri, a este gran dirigente peronista de proyección nacional que Manzur lo presenta a Bordón, Bordón de la Sota, Grosso, y lo que nombré, los envió a las mejores universidades de Bonn y de Múnich y les pagó el alojamiento y la comida, pero no, por supuesto, en los teruchos de cuarta, en departamentos que alquiló a tal efecto. Y los tipos vivieron en Alemania durante dos o tres años estudiando política, formación política, formación de cuadros y manejo de auditorio, entre otras cuestiones, con los mejores expertos del mundo. En el año 87, pasó la dictadura, Bordón es candidato a gobernador de la provincia de Mendoza y gana las elecciones por el peronismo. Franco Macri, a todo esto, del 76 al 87 que habían sido estas elecciones, ya había armado su imperio económico fabuloso, robando, porque los milícolas permitían a condición, obviamente, que deje más de la mitad de lo que robaban. así se hicieron los multimillonarios, no solo Macri, sino los portavales, por supuesto, Benito Rojo, Pagani, Pescarmona, y lo que se le ocurra nombrar. ¿Quién fue el ministro de Economía de José Octavio Bordón, gobernador de Mendoza, a partir del año 87? Carlos Ayer. ¿Quién era Carlos Ayer? El vicepresidente de SOCMA, que era SOCMA, que era SOCMA, sociedad de Macri. Macri le dijo, bueno, vamos a empezar, digamos, a colgarnos algunas deuditas, y entonces el señor, que el empleado mío, o vos, digamos, va a ser el ministro de Economía de tu gobierno. ¿Qué le dio José Octavio Bordón a Macri, días ayer? La informatización de todo el sistema de renta y del banco de la provincia, de la provincia en aquel entonces, de toda Mendoza. Todo el sistema de recolección de residuos, cosas en los que los Macri son expertos, de todas las provincias de Mendoza. Contratos petroleros, etcétera, etcétera, etcétera. Tenías de... ...de limpieza. Por la misma época, Carlos Grosso, que hoy lo asesora a Mauricio Macri en la sombra, porque es un tipo odiado, y no solo odiado, sino con una pésima imagen ante la sociedad, en especial porteña y los que lo conocen. Carlos Grosso en aquel entonces con una excelente imagen, llega a intendente de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo con 8 años. ¿Qué creen que hizo Carlos Grosso con su jefe, con su protector, con Macri? Le dio todos los negocios habidos por haber a Franco Macri. La mano de Manuel. ¿Por qué creen ustedes entonces que José Octavio Bordón hoy es embajador argentino del gobierno de Macri en Chile? La verdad que le dio poco, ¿no? Le dio poco. Le dio poco, mucho más si tenemos en cuenta política, que Kirchner le dio a la embajada de los Estados Unidos durante todo su gobierno a José Octavio Bordón. Hay cosas que resultan difíciles de explicar, de entender. si nosotros decimos, bueno, está bien, Macri, se tiene que tirar algo, digamos, embajador en Chile. ¿Y por qué Kirchner en los Estados Unidos? Bueno, si estos tipos, Benazota hizo exactamente lo mismo, Marina hizo lo mismo, y Puerta, ustedes recuerden, que Puerta en Misiones es el tipo que compraba jueces en complicidad con la Policía Federal y hacían las discuchas que lo llevaron a detectar que Macri espiaba a su sobrino y a todo el mundo. Eso se hacía con la autorización de un juez federal de Misiones apretado por Puerta que era un gobernador. No es casualidad todo esto. Puerta es el primer político argentino del peronismo que dice ni cambiando a los presidentes Macri. Nada es casual, digamos. No lo sé. No lo sé. Honestamente no lo sé. ¿Quién le presenta la denuncia también a Macri por el tema de la escucha que ahora es la víctima de...? ¿Por qué Dios le dice que le estaban funcionando el teléfono? Y bueno, no puede ser. Claro, es que no es la verdad a todo el mundo. Después dicen no, así que tipo es nuestro, digamos. No sé por qué. No sé por qué son las cuestiones una de las tantas cuestiones, absolutamente una pero claro, claro, pero bueno, este fue así, digamos. no lo sé. Y ni hablar de los que después vinieron, digamos, también los Estados Unidos puesto, digamos, por quién sucedió en él. Una historia, digamos, que no lo tiene ni en Francia, España, Italia, habrá que estar. Buah!